Jorge o Ricardo, mi pene es bien venoso. ¿Quieres verlo? Mira, si él se para acá, da la espalda al público y nos muestra la pichula, yo quisiera verla. Si me puedes mostrar tu pene, muéstralo. Porque si tiene los huevos para escribir, ven y muéstrame tu pichula. ¿Dónde estás? Muéstrame tu verga. Es más, te masturbo si quieres para que se pare. Si quieres adormir, date más turbos para que no te dé vergüenza. Pero muéstrame la pichula. Ahí está, te juegó. Ya está. Ven, ven. Yo no quiero verle el pene. Vas a ver la verga conmigo. El papel decía Jorge y Ricardo. Pero tú te vas a ver el pene. ¡La huevas! Yo no quiero verle el pene. Vamos a ver su pichula ahorita. Jorge, qué asco. Vamos a ver su pichula. Yo no quiero ver su pene. No, no, no. No, no, no. No, no. Póngase ahí. No vengas a ponérmela a la boca. Espérate. Espérate. Te vamos a dar la señal. Te vamos a dar la señal. Ok. Es un tipo grande. No, no. Ok. ¿Quién es, huevo? ¿Quién es, huevo? ¿Qué haces acá, huevo? Yo lo conozco. Me imagino. Ok. No, ya no. Yo no tengo que verlo. Ya lo vi. Ya lo vi. Ok. No seas cabro. Si no miras, eres cabro. Ahora sí se lo veo. Ahora sí se lo veo. Uno. Dos. Tres. No voy a ir a la mano, mierda. No voy a ir a la mano.